Lo que vamos a necesitar para este tutorial son tijeras, una brochita, un cúter, vamos a necesitar barniz, resistor, palillos, cinta para collar, unas pinzas, perlitas y un pequeño alambre, no hay ninguna aguja del tamaño para entrar, así que encontré un alambre que entra perfectamente y vamos a necesitar una hoja de color lila o morada, una tapita para poner el resistor, yo soy Silvia y este es nuestro primer video del 2016, esto es que chidas manualidades, que tengas un feliz año, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra hoja y partirla a la mitad, aquí yo ya tengo la mitad de la hoja, lo que vamos a hacer es doblarla a la mitad y cortarla, nuevamente cortamos por la parte más larga, ya va a quedar un rectángulo así que hay que cortar por la parte más larga y todas estas piecitas las vamos a recortar a la mitad de cada media mitad te van a salir 8 piezas, en total son 16 pedacitos como este, los que te tienen que salir por la hoja ya teniendo estos pedacitos, lo que vamos a hacer con la ayuda de una regla es disimular con el cúter, con la parte que no corta, una línea imaginaria, queda solamente marcada con el cútero, tomamos algunas piecitas y con la ayuda de nuestras tijeras, le cortamos sobre la línea que solamente está dibujada, como puedes ver nos quedan estos triangulitos alargados y eso vamos a hacer con todos, ahora ya que tenemos nuestros pedacitos recortados vamos a tomar uno de nuestros palillos y lo vamos a poner en la parte más grande, este es un plato de unicel en donde ya verás para que va a servir, tomamos un poquito de resistol con nuestra brocha y lo embarramos por nuestro pedacito de papel en forma de triangulito y le damos dos vueltas girando, no tienes que acomodarlo, solamente lo vas guiando que no se mueva y el solito se va acomodando lo giras y lo giras hasta que pegue bien, como es papel de colores, tarda un poquito y lo pones así que tomas otro y haces exactamente el mismo procedimiento ya que tengas todos tus cocolitos terminados ya que hayas hecho todo este procedimiento tomas tu guarniz procura que sea lo más parecido a la hoja este aquí se ve muy clarito pero aquí frente a mi son iguales por alguna extraña razón la cámara los cambia entonces ya que estén secos tomas tu guarniz recuerda hay que dejarlos que se sequen tomas tu guarniz y lo pasas por el cocolito que acabamos de hacer si quieres pasa tu dedito y pica el exceso para que quede lo más transparente posible como puedes ver quedó en mi dedo y ese mismo puedo utilizarlo para el que sigue no necesita mucho en realidad el guarniz es únicamente para darle color, darle brillo y que resalte y si por alguna cosa se te llega a mojar una sacudida y no pasa nada continuando miren aquí ya están terminadas nuestras piezas de nuestra hoja están bastante rígidas tenemos nuestras perlitas como te decía mis perlitas son con un agujero muy pequeño intenté pasar una aguja pero no se pudo entonces conseguí un pedacito de alambre que entra perfectamente no sé si alcanza a saber entonces como tenía que introducir el hilo lo que hice fue hacerle un pequeño una pequeña doblada y ahí ensartar mi hilo apretar con mi pinza lo más que se pudiera y que mi alambito quedara lo más pegado posible para que pudiera entrar en la perlita y quedó así que vamos a empezar a armar nuestro collar una perlita una pieza de las que acabamos de hacer la pierna la pierna la pierna se las que quedara y ya puedes ver como va quedando hay que doblar el mini alambrito yo tengo que doblarlo cada vez que me tengo una perla porque al jalarlo se vuelve a abrir si tú consigues perlas del mayor agujerito más grande pues te será más fácil así vamos a continuar metiendo todas las perlitas y todas las piezas que acabamos de hacer mira como puedes ver aquí aquí ya metí todas las piezas al final una perla y una pieza cuando amarremos aquí nuestra cinta para collar quedará como si nada así que vamos a recortar y amarrar lo más cerca posible que sea del piecito lo más unido que podamos tener estas dos piecitas amarrar fuertemente el cordón que estoy utilizando es el que se usa para hacer carpetas es muy resistente es muy fuerte y mira el collar ya está terminado y como puedes ver si tú no le dices a nadie que está hecho nadie nadie se dará cuenta ¿ves? mira aquí ya nuestro hermoso collar está terminado ya cuando veas que las piecitas que acabas de hacer con una simple hoja y una barra nizada parecen hechas de plástico o de madera si no le dices a nadie nadie se enterará de que están hechas como puedes ver se ve muy bien y es muy práctico porque puedes utilizar la hoja del color que quieras o la figurita del color que quieras y perlas del color que quieras o ponerle lo que se le dé la gana este es otro collar del mismo color pero con las piezas más pequeñitas las perlas más pequeñitas como puedes darte cuenta cambian totalmente voy a mostrarte uno que hice color naranja pero en lugar de ponerle perlas blancas le puse perlas negras como puedes ver se ve muy muy bien y también parece comparado en la estería de la esquina tengo otro aquí que también elabore pero a este le puse una pieza grande con una perla grande una pieza pequeña con una perla pequeña como puedes ver como puedes ver la diferencia entre uno y otro se ven geniales no olvides suscribirte al canal comparte con tus amigos y este sería un excelente obsequio para este 14 de febrero yo soy Silvia y esto es que chidas manualidades feliz 2016 déjame enseñarte otro que hice mira estos son grandes tienen aquí una perlita blanca pequeña y una perlita amarilla más pequeña mira que bonito se ve qué bonita combinación te lo muestro para que veas las combinaciones que puedes hacer o sea no tienes que complicarte tanto la vida para traer un hermoso collar del color de tu preferencia mira aquí tengo uno color rosa también tiene perlitas blancas y perlitas color rojo y aquí tiene las piecitas gruesas este déjame te presumo este hoja blanca los rollitos son de hoja blanca estos completamente blanca y al terminar de secarse y barnizarse lo único que hice fue con un plumín ponerle una pinita una pintadita en la parte del centro y las piecitas que están aquí son las que ya hemos hecho para nuestros collares y nuestros aretes son pedacitos de hoja de revista muy pequeñitas casi del tamaño y la hojita que acabamos de cortar de este tamaño hojitas de este tamaño hecho el mismo procedimiento doyarse sobre el palillo para que queden circulitos y mira se ve bastante bien y tienes muchas muchas más opciones recuerda la imaginación nunca acaba de este tamaño de este tamaño de este tamaño Gracias.